Un poquito para recordar de los avisos parroquiales que siempre vamos recordando y vamos también transmitiendo a través de este medio. Bueno, recordar que en esta semana, un poco con respecto al templo parroquial, se van terminando las obras de limpieza, así que Dios mediante, estaremos habilitando ya con las celebraciones y para poder también entrar, poder acercarse a rezar, daremos a conocer si este fin de semana ya las misas en los respectivos horarios se vuelven a realizar el templo parroquial. Esto lo estaríamos avisando justamente viernes o sábado si volvemos justamente a la normalidad aquí en el templo parroquial. Pueden recurrir a la red social, ahí se van a informar a aquellos que quieran saber si hay misa o no. Sí, lo vamos a informar en el WhatsApp de los avisos parroquiales de la parroquia, lo vamos a informar también a través del Facebook de la parroquia y bueno, después las redes que también vamos, o que las mismas personas van transmitiendo. Haremos también alguna plaquita, algo así para transmitir. Bueno, en este fin de semana, para destacar, es el Día del Catequista. Acá es el Día Domingo, el Día de San Pío X, el Día de todos los Catequistas. Por eso, bueno, en la misa del domingo a la mañana en San José Obrero, a las diez y media, vamos a tener una celebración especial por ellos. Ellos van a recibir la bendición, así que bueno, y rezaremos también por todos los catequistas, no solo los de nuestra comunidad, sino también la vocación al ser catequista. Así que en eso también para tener presente, los horarios de misa del fin de semana, volvemos a la normalidad, principalmente en San Carlos Norte, que estábamos con la novena. Volvemos al horario habitual, de las 18 horas, el día sábado, aquí en San Carlos Centro, 19 y 30 horas, y domingo, 10 y 30 horas, en San José Obrero, y 19 y 30 horas, la otra misa, también acá en San Carlos Centro. Así que esto sería un poquito para remarcar y tener presente. Bien, hablamos de la Palabra del Día. ¿Qué tenemos para hoy, Padre? Bien, siempre nos proyectamos hacia la Palabra del Día Domingo, el Evangelio. Y el Evangelio del Día Domingo es el Lucas, en el capítulo 14, especial 13, perdón, del versículo del 22 en adelante. Dice Jesús, iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió, luchen para abrirse camino por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes de afuera se pondrán a golpear la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Y Él les responderá, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero Él les dirá, no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes sean arrojados afuera y vendrán muchos de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay muchos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Bueno, este es el Evangelio del día domingo, un poco extenso, nos ayuda a reflexionar y a meditar. Y nos podríamos hacer la siguiente pregunta, cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las excusas que estamos poniendo para no amar más? Para no amar más a Dios, para no amar más a nuestro prójimo y para no amarnos más a nosotros mismos. ¿Cuál es la excusa? Y la otra pregunta, ¿cuáles son las falsas seguridades que a veces nos inventamos o buscamos nosotros para escapar del camino del amor que el mismo Señor nos propone? Finalizo con una pequeña oración pidiendo siempre al Señor Jesús que vaya guiando nuestros pasos. Señor, sabemos que en el fondo de nuestro corazón está presente esa vieja pregunta por la salvación, pero nuestra vida está demasiado acelerada como para detenernos en ese planteo. Queremos dejar salvarnos por ti, Señor, para que en el fondo de nuestro corazón podamos vivir tu verdadera paz. La bendición para todos ustedes en sus respectivas actividades y hogares.